Hola chiquitos, hoy vamos a hacer una torta. Lo que necesitamos es una copa de agua, huevos, el flour, frosting, el aceite y el batidor para mezclarlo. Vamos a empezar con el flour. Lo voy a cortar así. Y lo ponemos así. Después le ponemos una taza de agua, aquí dice una taza. Ahora le voy a poner los huevos. Ay, está linda mamá. El primer huevo listo. Uy, el segundo huevo listo. Y el tercer huevo ya. Y lo empezamos a mezclar por dos minutos. Esto se está volviendo muy bien. Y también le ponemos una taza de hoyo. Un, una a dos tazas de hoyo. Así. Ahí y lo ponemos ahí. Tapa el aceite porque si le da un cantazo lo vira. Ponle la tapita al aceite. Ponle la tapita al aceite. A mezclarlo así. Lo tenemos que mezclar muy bien. Esto es como se, se debe quedar como cremoso. Y también se debe mirar cremoso. Y también tenemos que continuar mezclándolo hasta que quede así. Después que hacemos eso así, tenemos que poner esto en el, tenemos que poner esto en el envase. Donde lo vamos a poner así. Ok. Llévate esto. Y después. Mira esto y lo echas allí dentro. Primero llévate esto. Necesitamos ponerlo en el horno entre 150 grados. Y lo llamamos par al horno. Verde. Así. Y lo metemos bien. Y lo ponemos en 350 grados. Y aquí va para 350. Aquí. Aquí está. 350. Y lo vamos a poner por. 10 minutos. Así. Entonces esperamos para que se, para que el, el cake se ponga más grande como un cake. Y después le ponemos todo el frosting. Bye. Chau. Chau. Chau.